Bueno, como siempre muy concentrada, para nosotros supone el 60% del total de las ventas del año, es el mercado más estacional de la Unión Europea y bueno, pues esperamos que a diferencia que el año que no ha sido muy positivo, muy marcado por la situación económica de las familias, la verdad es que cuando llega la Navidad, llegan los Reyes Magos, el juguete se convierte en un bien básico, indispensable, necesario, sobre todo en los hogares donde hay niño y bueno, eso unido a nuestro esfuerzo para sacar producto divertido, desde luego, pero también educativo, que ayude a los niños al desarrollo, contenido en precios, pueda ayudar a mover el consumo y podamos por lo menos, si no, igualar al del año pasado o estar en un ligero crecimiento, un 1 o un 2% en cuanto al mercado nacional. Al mes de octubre el IPC del juguete es de un 0,8, una subida de 0,8, mientras el IPC general hasta octubre es del 3,4, o sea que estamos muy por debajo del mercado y eso creo que demuestra ya el esfuerzo de contención de costes, de márgenes, para ofrecer el precio más competitivo en estas pocas semanas que nos lo jugamos todo. Es un año complejo, ya venimos arrastrando toda la problemática del año anterior y la coyuntura internacional la verdad es que nos está ayudando a que despegue la campaña como otros años prepandemia. Sí, los niveles de venta no van a ser los de prepandemia con total seguridad en las fechas en las que estamos ya prácticamente es imposible. Pero bueno, aquí de alguna manera nosotros lo que intentamos es adaptarnos a la nueva realidad del mercado, el mercado está así, las circunstancias son las que son y adaptamos nuestra producción al nuevo escenario. El mercado está así, las circunstancias son 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 las circunstancias son